hola chingos en este vídeo les enseñaré cómo ganar un pase de melden gratis que sólo dura 30 días pero aún así es gratis para poder ganar su pase de melden lo primero que necesitan es tener una cuenta de melden así que si quieren aprender cómo crear una cuenta les dejaré el link del vídeo abajo antes de que se olvide esta promoción sólo está disponible hasta el 26 de julio del 2017 tiempo de corea entonces 25 de julio para los que no vivimos allá y el cupón durará sólo 30 días y lo podrán usar desde el día que lo obtengan hasta el 31 de octubre que es cuando expira así que si quieren un cupón para cada mes les recomiendo crear cuatro cuentas de melden ahora sí a comenzar ya que tienen su cuenta de melden lo primero que tienen que hacer es ir al link que dejaré en la cajita de la descripción que por cierto ya lo tengo abierto y así es como se ve ahora yo estoy adentro así que me voy a salir y me voy a volver a meter para enseñarles cómo es todo el proceso me regreso a la página de melden en id voy a poner mi id que es heyhágase abajo la contraseña muy bien y vamos a darle clic en log in ya que nos conectamos a melden vamos a ir al link que les dejaré en la cajita de abajo ahora sí así es como se ve la página ahora vamos a ir para abajo para abajo para abajo para abajo van a bajar hasta aquí donde van a ver una cajita blanca tienen que buscar una canción en mi caso yo buscaré never ever de got seven ustedes pueden buscar la canción de su artista preferido que quiere muy bien busco never ever hay muchas never ever pero yo quiero la de got seven van a darle clic en el botón naranja que dice un mojaki esto lo que hace es seleccionar el premio que recibirán que al menos que tengan mucha suerte ganarán alguno de los otros premios y no el pase así que veamos qué tal mi suerte como lo esperaba gané el pase ahora copien el código que les apareció ya sea con el clic derecho o dando clic donde dice buxa me dan ok y lo voy a copiar de las dos formas por si acaso ahora van a darle clic en el botón blanco que dice cupón don rock para darle ok y para dar clic al botón nuevamente ahora en la cajita van a pegar el código copiaron para darle en el botón verde que dice tu croc aquí y listo tienen su pase de melden gratis y si ya quieren a empezar a usar su pase denme clic en la cajita verde que dice si gong saiyong haki y si lo quieren guardar para cuando su grupo haga comeback entonces no deben clic a nada 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 que por cierto recuerden que tienen hasta el 31 de octubre para usar su pase así que si lo guardan para noviembre ya no servirá les dejaré otro link que abrirá su pase en otra página para cuando lo quieran activar así es como se ve esa página y cuando lo quieran activar supongo que tienen que darle clic en esa cajita verde o en la blanca no estoy segura pero en una de las dos en fin les dejaré el link abajo para cuando quieran activar su cupón yo estaré guardando el mío para cuando un fake project tenga su comeback disfruten su pase gratis si mi vídeo los ayudó un poco denle like suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo vídeo hasta la vista chingú